hola amigos qué tal muy buenas tardes pues hoy me encuentro en la falda de la sierra juárez bueno vamos a un momento más a llegar a la comunidad de la nueva esperanza donde hoy tendrá un cierre de carnaval por lo que lo invito a que nos sigan vamos a grabar un disco para los amigos que están en los estados unidos que no tienen su tradición y sus raíces así que como se llama vamos a esperar a que vengan este paisaje hermoso que se ve desde aquí allá abajo a unos 500 metros podría ser que estén las casitas de esta comunidad fundada en 1978 tiene apenas 42 años de fundación y es uno de los pueblos con más desarrollo es uno de los pueblos más ordenados más organizados con más crecimiento de los últimos años esa es la nueva esperanza que tiene sus orígenes en el rosario temecuclán yolo de allá provienen los primeros pobladores de este lugar y pues en unos momentos más vamos para allá y esperemos que les guste este vídeo muchas gracias algo de lo que podemos encontrar durante el trayecto hacia la bajada donde se encuentra la comunidad de la nueva esperanza pues son cascadas como estas esto debido al al titanicio de las montañas donde se encuentran desembocan los arroyos durante las lluvias y que permanece por un buen tiempo ahí miren nada más ustedes que belleza es en el camino de la nueva esperanza recuerden antes de que lleguemos al pueblo tenemos que cruzar este puente y este hermoso río aquí es la nueva esperanza valle nacional chulada de vista muy bonito pueblo tiene mucha costumbre y mucho desarrollo saludo para toda la banda que nos ven en los estados unidos allá mandaremos este vídeo más que nada amigos ya llegamos a la nueva esperanza que se encuentra aquí al lado pero no podemos dejar de ver o de visitar esta hermosa cascada vean ustedes atrás de mí se encuentra esta cascada y esperemos que nuestro camarón nos acerque hasta aquí para que nos enseñe esta maravillera naturaleza es una cascada como de unos 20 metros y todo el tiempo está activa aquí nunca se seca el agua y pues vean ustedes nomás la chulada agua 100% natural naturaleza viva este es el soporte para que las personas de este lugar beban el agua pura imagínense qué pasa si se seca es bueno cuenta con el río pero bueno de las entrañas de la madre tierra pues tienen un mejor sabor y más minerales muy bonito lugar aquí en la nueva esperanza a pesar de que están nublados pues nos da una buena vista para disfrutar de esta maravilla natural que son las cascadas de la nueva esperanza bueno amigos ya estamos ya en la entrada de la nueva esperanza y pues bueno antes de entrar queremos enseñarles este maravilloso río en este puente que estamos vean ustedes la turquesa del agua la transparencia de la naturaleza aquí donde no hay contaminación bueno todo es una belleza natural que de veras los invitamos para que conozcan más las nuevas esperanzas vean nada más que chulada antes utilizaban este puente colgante para pasar así se caminaba antes aquí el puente colgante vean ustedes estamos hablando de hace unos 15, 20 años, 20 años y pues vean nada más cuando el agua choca con la sierra muy bonito color verdoso transparente con ganas de nadar es chapu echarse un chapuzón aquí se respira el aire puro vean ustedes la cantidad de pajaritos aquí y de este lado vean ustedes de este lado ya con dirección a la sierra Juárez vean de donde provienen estas personas que les dije de ratito de el rosario temexitlán yolo así están las cosas por aquí aún conservamos la belleza natural 100% natural por cierto muy bonito agua 100% cristalina y bueno amigos nos estamos despidiendo para invitarlos ya al carnaval en este momento vamos al carnaval está por iniciar el carnaval de los jóvenes el cierre del carnaval por cierto porque ya van a bailar los chavos este día culmina para que mañana empiece lo que es el miércoles de ceniza donde empieza ya la cuaresma es por eso que la tradición de hace muchos años siglos se dice de que se baila se peca antes de de iniciar la cuaresma o la semana santa